La audiencia del alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, programada inicialmente para el día 22 de octubre, fue aplazada debido a la renuncia de su abogado defensor. La jueza a cargo del caso explicó que sin un representante legal no era posible proceder en el desarrollo de la audiencia. El señor Jonathan Vázquez solicitó por situaciones de verificar otras opciones defensivas, me solicitó o me revocó el poder, razón por la cual me vi la necesidad de presentar la renuncia. Efectivamente, la decisión de replantear la forma en que veníamos ejerciendo la defensa, revoqué el poder al abogado Osvaldo Medina y en este momento me encuentro adelantando diálogos y negociaciones para poder tomar una decisión de quién será mi abogado de confianza con quien vamos a seguir llevando todo el proceso. Por parte del despacho se le había comunicado a él efectivamente la renuncia, indicándole que de igual forma se solicitaría defensoría pública en caso de que él no compareciera acompañado de un abogado. Sin embargo, por parte de defensoría pública nos negaron el servicio manifestando que no iban a designar defensor público para esa diligencia, como quiera que el alcalde no cumple con las condiciones que exige la defensoría pública para designar un defensor de oficio, un defensor público. Es así que entonces vemos que en este caso no se podría realizar la audiencia. Durante la sesión, el alcalde Vázquez solicitó un plazo de 30 días para reorganizar su defensa, lo que llevó a una discusión sobre la nueva fecha de la audiencia. Señora juez, yo quisiera por favor pedirle a solicitud de ruego que por favor me conceda un tiempo suficiente, razonable y prudente, ya que pues en esta semana pues espero finalmente lograr un acuerdo con el abogado que nos va a defender. Y pues también como usted entenderá es un caso que tiene una complejidad bastante importante y creo que pues el abogado también necesitará un tiempo prudente para poder revisar el caso, para poder hacer el recibo por parte de la defensa anterior y por supuesto para poder adelantar todas las diligencias respectivas respecto a la argumentación de la defensa. Entonces yo sí quisiera pedirle y solicitarle de la mejor manera que me conceda un tiempo mayor, yo diría que por lo menos más de 30 días para poder definir el abogado y poder adelantar toda la defensa técnica que se requiere para este importante caso. La juez, en respuesta a esta solicitud, propuso una fecha que no sobrepasara el 7 de noviembre, dando prioridad al proceso judicial en curso. Considero que el 7 de noviembre es una fecha prudencial porque ya más allá del 12 de noviembre sería realmente muy lejana la fecha para la realización de la audiencia, tiene usted tiempo suficiente, tiene toda esta semana, la semana entrante y la semana del 7 de noviembre para establecer su defensa. Entonces el despacho no accede a la petición, ya accedí al aplazamiento de la audiencia del día de hoy, asimismo la del 29 de octubre, entonces queda como fecha para la audiencia el día 7 de noviembre a las 8 de la mañana. Pese a la solicitud del alcalde para contar con más tiempo, la juez mantuvo su decisión de fijar el 7 de noviembre como el plazo máximo para que se lleve a cabo la audiencia tras evaluar los argumentos presentados. Este aplazamiento ha generado expectativa entre la comunidad de Barranca Bermeja, dado que el alcalde se enfrenta a varios cargos, incluido concierto para delinquir y constreñimiento electoral, delitos que podrían tener un impacto significativo en la gobernabilidad local. El equipo legal del alcalde Jonathan Vázquez deberá reorganizar su estrategia antes de la nueva fecha de la audiencia, mientras la ciudadanía sigue de cerca el desarrollo de este proceso judicial que podría marcar el futuro inmediato de la administración distrital.